Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy pero muy bien, yo soy Iron Brock y sean todos bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión les traigo toda la información sobre la última actualización de Halo, la colección del jefe maestro. Comenzamos por la noticia más importante, que es que se ha implementado el modo tiroteo flood en Halo 3 ODST. Y con esta nueva adición también mejoraron el funcionamiento de los enemigos, ya que estos ahora no se atascan y buscan al jugador de manera correcta. Ahora a la hora de iniciar una partida con esta nueva actualización, las oleadas vienen acompañadas de una densa niebla que le da un nuevo aspecto a el modo tiroteo. En el modo partida personalizada para un jugador encontrarás aliados a la hora de iniciar la partida, ya sea marines en los mapas que sean de día y élites en los mapas nocturnos. También se han agregado bastidores de armas donde puedes encontrar rifles de batalla o rifles de asalto, los cuales no estaban disponibles en la versión original de tiroteo en Halo 3 ODST. Aunque para ser honestos, la escopeta sigue siendo la mejor arma contra el flood. En este nuevo modo de tiroteo flood, también podemos encontrar nuevas formas de infección, como son civil infectado, ODST infectado y élite mayor infectado, el cual posee escudos de energía que tendremos que romper antes de hacerle daño. Y por primera vez en el modo tiroteo de Halo 3 ODST, podremos utilizar la espada de energía y el láser sentinela. Ahora, en este modo de juego, los ODST, a diferencia de los Spartans, pueden ser infectados. Así que si tú como jugador mueres en el campo de batalla y reapareces, es muy posible que el cuerpo muerto de tu ODST sea infectado por las esporas del flood y terminarías peleando con tu yo de el pasado. Algo muy divertido y que le agrega demasiado dinamismo a las partidas de tiroteo, es que el flood puede utilizar los vehículos que aparecen en los diferentes mapas. Este es un comportamiento que no se le veía al flood desde la campaña de Halo 2. Con esta nueva actualización también se agregaron herramientas para modders, las cuales no entendí del todo, pero en la descripción les dejo el post a Halo Waypoint para que puedan consultar en qué consiste. También se agregó crossplay entre Xbox y PC para las campañas de Halo 3 y Halo 3 ODST. En Halo 4 la personalización de la campaña funcionará como en Halo 3 y en Halo Combat The World. Esto quiere decir que podrás observar las skins de armas que tengas para el multijugador en la campaña. Hago un hincapié de que tu Spartan de Halo 4 no será el protagonista, el protagonista seguirá siendo el jefe maestro. O sea, ya le quitaron Halo 5, ¿también quieres quitarle el protagonismo de Halo 4? También se mejoró el funcionamiento de los diseños de armas en el multijugador. Ahora las skins se aplicarán en todas las variantes de juego. Por ejemplo, en modo fiesta o a la hora de recoger un arma en Escalation Slayer. Ahora tendrás la skin seleccionada. Y si con todo lo anterior no era suficiente, en el multijugador de Halo 3 se agregaron 51 medallas nuevas. Aunque la mayoría de estas medallas no las desconocemos ya que aparecen en entregas posteriores a Halo 3. También se agregaron 16 nuevas calaveras para Halo 2, Aniversario Halo 3 y Halo 3 ODST. Esta es la lista completa. Recordemos que la temporada 8 fue la última temporada de la colección. Pero según 343 aún falta contenido en lo que queda del año. Aún falta que 343 agregue más contenido como las MOAs en Halo C, Halo Reach, Halo 2, Halo 3 ODST y Halo 4. También faltan piezas de armadura, placas y soporte para mods en juegos restantes. Está también en los planes una pantalla de poses finales a cada partida. Donde aparecerán los 3 jugadores con mejor desempeño en las partidas correspondientes. Y bueno chicos, eso ha sido todo por este video. Si les gustó agradecería mucho que le den un buen me gusta y se suscriban para no perderse más contenido sobre Halo. También les recuerdo que estamos todas las noches a partir de las 9pm hora México jugando Halo en Twitch. Link en la descripción. Y bueno, sin nada más que decir, me despido y nos vemos en un nuevo video. Adiós. Los dejo con el final de la partida. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.